sin saber tu amor. Quiero que seas fuerte, mi hijo. ¿Entiendes? Que seas fuerte. Con tanto dolor. Una vez más. Apaga las luces. Y canta conmigo. Así me olvido. La despedida. Ahora voy sin saber, sin amar, por haberte perdido. La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido. El lobo en mí se vengará. Y canta conmigo. Así me olvido de la despedida. 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 ¡Apaga la estufa! ¡No! Encuéntrame al hijo de puta que hizo esto. ¿Cómo hace mi contacto dolor? ¡No, no, 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 no! ¡Apaga las luces! ¡Si ti no sé, no! ¡Y caiga conmigo, así me olvido de la despedida! ¡Y caiga conmigo, así me olvido de la despedida! ¡Qué suerte tienes, cabrón! Did you stab me? ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡I don't even know you! I came here for revenge. The assassin who killed El Zaguaro killed my wife. Pero parece que hay todos pájaros de un tiro. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Can we just take your time out here? Talk this out. I will never stop coming for you. What? As far as you like, I will find you. Why? I will ruin your life the way you ruin mine. Dude, I don't even know you! No, no. My heart… ¡Ah! What the... Wow. Really? Let this be a listen, the toxicity of anger. Venezuela, Uruguay, Athelona. Who are you? Mmm. I need trolleys. Hey, they mum on my glasses. What the fuck isn't my mum on? Comes on after Thomas every day. Okay. Just like that. He should go sleep now. No, 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 no. Mmm. Wasabi. We could not eat the... You could not eat the... We could not eat the... Gracias.